Mucha hipocresía y piensan que con esta campaña mediática en contra de nosotros van a derrocarnos. Se equivocan el por qué si estamos tan mal, porque no aprovechan la oportunidad. Ahora el 10 de abril, y lo tengo que decir porque el INE de manera cómplice no informa, violando la Constitución, de que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México. Y aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy. No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento. Entonces, ¿por qué no ellos promueven esto mejor? Es legal, es constitucional. ¿Por qué la guerra sucia? ¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos? Y el papel del INE que viola la Constitución porque no informa. Un instituto que supuestamente debe de promover la democracia, dedicado a obstaculizar la democracia, a impedir que haya democracia, a atentar en contra de la democracia. Y tengo que decirlo porque nosotros llegamos aquí para hacer valer la democracia, enfrentando fraudes. Tengo que decir que no solo hay que participar, todos, hasta los que voten en contra de nosotros, todos, 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 todos. Y esto lo hago porque están callados los del INE en una actitud contraria a la Constitución. Y pido también, respetuosamente, a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar las casillas porque las están escondiendo y que haya boletas suficientes y que no me vayan a cepillar por lo que estoy diciendo. Porque me veo obligado a hacerlo porque ofrecí cumplir con la Constitución, hacerla valer. Entonces, ¿cómo voy a estar callado si estoy viendo que están actuando en contra de la democracia?